Luego de que vía medios de comunicación se consignara hoy que la Semarnav suspendió la evaluación en materia de impacto ambiental del proyecto de construcción y operación del tren transpeninsular Mérida-Punta Venado a petición de la SCT, el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, sugiere y confirma no especular sobre el tema, sino esperar la información oficial de la dependencia. Tenemos que esperar a que sea la instancia responsable la que determine la viabilidad del proyecto y el destino a donde tiene que llegar. Inicialmente, como todos sabemos, es hacia aquí el municipio de Solidaridad y hay voces que supieren que pueda tener otro destino final, que es el municipio de Benito Juárez. Pero insisto, esto no debe de ser motivo ni de especulación ni de crear falsas expectativas, sino que tenemos que esperar a que la información sea proveída, salga de la instancia responsable que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y aclaró que por ser este proyecto federal, no existe en el gobierno municipal ninguna petición de algún trámite sobre el mismo e insistió en que la única instancia de gobierno que pueda informar sobre qué es lo que está sucediendo en este momento con el proyecto del tren transpeninsular tendría que ser la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Además, indica que luego de ser incluido Solidaridad dentro del programa de la Cruzada contra el Hambre, solo se está en espera de que los recursos arriben al municipio y se determinará en base a los requerimientos que el sector de la población está más desprotegido y es más vulnerable, lo que incluirá a los asentamientos irregulares del municipio, con imágenes de J.A. de la Rosa. Para Notivisión, Lourdes Mata.